El camino rumbo a la corona inició en la ciudad ganadera de Juigalpa. Siluetas y la organización de Miss Nicaragua realizó la primera preselección para conformar el grupo de jóvenes que participarán en Miss Nicaragua 2018. Nada mejor que empezar una jornada con un buen café y no hay mejor lugar para disfrutarlo que en Coffee Break, una cafetería gourmet en donde es posible disfrutar de una gran variedad de cafés y deliciosas comidas. Es una cafetería que se ha dedicado a desarrollar un poco más el arte del café y dar una experiencia más ayer en la buena taza de café también. Está concentrada básicamente en elaborar bebidas, muchas de ellas a base de café, pero no solamente café. También ofertamos productos con gastronomía muy única nicaragüense, con desarrollo también de cocina de alta calidad. Tenemos churrascos, tenemos platillos fuertes, mariscos, pastas inclusive y ensaladas que también hacen un menú muy diversificado y el cual está para todos los gustos y para todos los segmentos. El hotel sede del evento fue la hacienda Stick & White House Hotel. Lugar en donde se hospedaron las jóvenes aspirantes a un puesto en el evento de belleza más importante del año. Este es un hotel que hemos creado en nuestro departamento para ofrecer a nuestros huéspedes de toda Nicaragua y del extranjero un ambiente acogedor. Queremos promover nuestra cultura, nuestra cultura de Chontales a todo el mundo y que conozcan Chontales y que disfruten del ambiente, de la naturaleza, de la tranquilidad que ofrece el hotel. Queremos agradecer a la organización Miss Nicaragua por tomarnos en cuenta. Este evento es algo especial para nosotros, que sea seleccionado Juigalpa, Chontales para el casting, ya que no son todos los departamentos. Para nosotros es una proyección y también pienso que es una manera de que muchas chicas bellas de nuestro departamento se animen a inscribirse al concurso. Es una manera de promover también la belleza de la mujer chontaleña en el concurso de Miss Nicaragua. La hacienda Stick & White House Hotel ofrece habitaciones confortables y modernas. Asimismo, este hotel brinda una experiencia pura, relajante y cercana a la naturaleza. Para presentar un buen espectáculo, las precandidatas realizaron ensayos poniendo en práctica su pasarela y desenvolvimiento escénico. Carlos René Cruz fue el encargado de asesorar y preparar a las aspirantes. Los detalles y glamour del maquillaje y peinado estuvieron a cargo del ojo clínico del equipo de Juan Brenes e Instituto de Alta Peluquería. Realmente para la marca Juan Brenes Salón es un gran honor volver a estar otro año más y venir a Juigalpa en la primera selección, ¿verdad? Vamos a dar el todo por el todo. Ya es mi 18 años trabajando con la organización de Miss Nicaragua y creo que esto viene en grande este año. El escenario minimalista pero moderno buscó resaltar un ambiente natural y elegante. Bueno, Delicateces Creaciones es una empresa de emprendedores de Chontales que hemos entrado aquí a la industria de los eventos y hemos querido preparar o patrocinar aquí para Miss Nicaragua un evento un poco moderno con paredes inglesas. Hemos tratado de presentar a todo nuestro público un evento moderno, fresco, con las tendencias modernas de decoración. Después de este corte comercial te mostramos todo lo que se vivió en la noche de pasarela de este especial Rumbo a la Corona Casting Regional Juigalpa. ¡Suscríbete al canal!